Las fuerzas ucranianas que defienden las ciudades Severodonets en el Donbass están resistiendo a pesar de los asaltos de las tropas de Moscú. La región fue visitada este lunes por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que arengó por primera vez a las tropas allí. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Rusia amenaza con adentrarse más en Ucrania si Occidente envía armas de mayor alcance, mientras Reino Unido anuncia que procederá al primer envío a Ucrania de un sistema de lanzacohetes múltiples con un alcance de 80 kilómetros. La Cumbre de las Américas arranca sin Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estos países no fueron invitados porque Washington considera que sus gobiernos no son democráticos. El presidente mexicano Manuel López Obrador no acudirá al encuentro como protesta. Paralelamente, una nueva caravana de migrantes intenta llegar a Estados Unidos. Boris Johnson enfrenta este lunes una moción de censura que puede sacarlo del poder. La medida se produce tras las revelaciones sobre las fiestas en diversas sedes del gobierno británico durante la pandemia del COVID, escándalo que se conoce con el nombre de Partygate. Los resultados se conocerán en breve. Comenzamos con la última hora en la guerra de Ucrania. Reino Unido anunció que enviará sus primeros misiles de largo alcance a Ucrania después de que Rusia atacara las afueras de Kiev por primera vez desde el pasado mes de abril. Se trata de lanzadores M270 que pueden disparar cohetes guiados con precisión hasta 80 kilómetros. La decisión llega cuando Moscú endurece sus amenazas de nuevos ataques contra Ucrania. Y Volodymyr Zelensky visita el Frente de Guerra en la región del Donbass, donde desde hace semanas se concentran los más cruentos combates entre su ejército y las tropas rusas. Un pueblo cerca del frente en el Donbass tras un bombardeo ruso en el que murió una mujer mayor. La última víctima de una guerra que dura ya más de 100 días y sigue causando sufrimiento a la población ucraniana. En la asediada ciudad de Severodonetsk, Ucrania afirma que hizo retroceder a las tropas rusas. Y Moscú ha confirmado que otro de sus generales ha muerto durante una visita al frente. También el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió al Frente en el Donbass. Un paso arriesgado para subir la moral a los soldados que aguantan el despiadado fuego artillero ruso. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han pasado a contrarrestar la capacidad de fuego ruso al anunciar el envío de lanzamisiles a Ucrania con un alcance de 80 kilómetros. El ministro de Exteriores ruso lanzó una nueva advertencia desde el Kremlin. Solo puedo decir que cuanto mayor sea el alcance de las armas que suministran, más lejos de nuestro territorio quedará la línea desde la que los neonazis puedan amenazar a la Federación Rusa. En una guerra marcada por los reveses rusos y la fuerte resistencia ucraniana, no será fácil que esas palabras se conviertan en hechos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha cancelado un viaje a Serbia después de que los países limítrofes cerraran su espacio aéreo para su avión. Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro impusieron las restricciones como parte de las sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania. Lavrov tenía previsto visitar Serbia para discutir el suministro de energía rusa al país. Y seguimos con la economía, Andrés Blumenkrantz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jenny? Pues seguimos en principio en Ucrania. Perdón, Silvia, pasé toda la semana pasada con Jenny, perdón. Te perdono. Encantado de estar contigo hoy, Silvia. Y yo contigo. Pues vamos a hablar de energía otra vez en relación con Ucrania y con Rusia, pero yéndonos a Venezuela porque la petrolera española Repsol y la italiana Eni van a comenzar a enviar petróleo venezolano a Europa a partir del mes de julio. Esto es posible gracias a que Estados Unidos dio la autorización para operar en Venezuela a estas compañías sin tener que enfrentarse a las sanciones que aplica Washington contra el régimen de Nicolás Maduro. La medida también beneficia a la petrolera estadounidense Chevron. Un cambio de postura de la administración del presidente Joe Biden que busca aislar a Rusia de sus aliados tras la invasión de Ucrania y también ayudar a Europa a abastecerse de crudo después del embargo al petróleo ruso decretado por la Unión Europea. El presidente Nicolás Maduro celebró la flexibilización de las sanciones económicas impuestas al gobierno chavista hace ya dos años. Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo preliminar para permitir la salida de buques cargados con granos y trigo del puerto de Odessa, según informa el diario ruso Izvestia citando fuentes del Kremlin. El entendimiento entre ambos países habría contado con la mediación de Turquía. El ejército turco se encargaría de retirar las minas y otros artefactos explosivos y de escoltar a los buques hasta territorio neutral. Hasta ahora el acuerdo solo implicaría a Odessa. Se espera que este principio de entendimiento, en cuyas negociaciones también participaron representantes de la ONU, se ratifique el 8 de junio, cuando los ministros rusos de Exteriores y Defensa se reúnan con sus pares ucranianos en la capital turca, Ankara. Y sigue la telenovela en torno a la compra de Twitter por parte de Elon Musk. El magnate dueño de Tesla ha advertido este lunes que podría retirar su oferta de 44 mil millones de dólares para quedarse con la red social si la empresa no proporciona datos sobre spam y sobre cuentas falsas. Los abogados del director general de Tesla y SpaceX, co-creador también de la plataforma PayPal, lanzaron la advertencia en una carta alegando que necesitaban la información para analizar cuántas de los 229 millones de cuentas de Twitter son falsas. La plataforma ha cifrado en repetidas ocasiones en menos del 5% de sus cuentas como falsas. Y sobre esta novela de Twitter seguimos hablando ahora con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, bueno, de nuevo Musk amenaza con abandonar el barco de este acuerdo, pero ahora está sonando más a excusas que a razones para retirarse. ¿Se está arrepintiendo más de esta oferta que ha hecho por Twitter? Pues esa es una de las teorías que circulan por aquí, desde luego, y con mucha fuerza. La otra es que posiblemente quiera negociar un precio a la baja, dado que desde que lanzó su oferta de compra hasta ahora la acción ha rebajado muchísimo su precio, mucho más de un 20% en las últimas cuatro semanas. Esto es una de las cosas que puede estar en el aire. En este momento Musk lo que quiere es una información de cómo calcula Twitter cuántas cuentas tiene esta empresa que son falsas, que son bots, que son spams. Twitter ha dado esta información, pero Musk dice que no le satisface, que no es suficiente y dice que esto puede romper el contrato. No puede. En realidad no puede romper el contrato. No está escrito así en el contrato, que se puede acabar por este motivo. Y de hecho hay que recordar que Elon Musk decidió no hacer una due diligence, es decir, no hacer un estudio preliminar sobre la situación de la empresa antes de hacer su oferta, algo que se suele hacer sobre todo cuando se ponen tantos millones encima de la mesa. Además, también tenemos que recordar que él dijo que sabía que Twitter tenía un problema de spam y de bots, pero que él lo iba a solucionar. Curiosamente, hace apenas unos minutos se ha sabido que el fiscal general de Texas ha prohibido a Twitter que produzca esta información que Musk le está demandando y les ha dado una fecha, el 27 de junio. En ese momento tienen que dar esa información. Ana de Puertas Adentro, Twitter no ha sido inmune a todos estos movimientos desde que Elon Musk lanzara esta oferta. Cuéntanos qué está ocurriendo dentro de la empresa, qué cambios ha experimentado en este último tiempo. Uno de los primeros cambios se produjo poco después de que se lanzara la oferta. Dos de los principales gestores de la empresa fueron combinados a dejarla. Esto rebajó muchísimo la moral de los trabajadores de la compañía, que no tenían muy claro qué es lo que iba a pasar con la empresa. Otra de las cosas que ha pasado es que se han congelado todas las contrataciones. Y esto pues sigue pesando dentro de la compañía, que ahora mismo no saben muy bien qué dirección van a tener que tomar. En cualquier caso, esto puede ser una situación que se lleve durante mucho más tiempo porque es muy posible que tal y como estén las cosas, esto acabe en tribunales y se dirima en unos años. Ananieto, Nueva York, gracias hasta cualquier momento. Buena semana. Hoy ha comenzado en Los Ángeles la cumbre de las Américas, donde Estados Unidos quiere plantear como uno de sus cinco ejes la seguridad de las redes de telecomunicaciones. Y al igual que en otros rincones del mundo, el gobierno de Joe Biden viene presionando en América Latina, Argentina y a otras naciones para que no adopten la tecnología 5G de la empresa china, Huawei. En los alrededores del Teatro Colón de Buenos Aires se hacen pruebas con celulares. No tienen nada que ver con la acústica y la trayectoria del prestigioso teatro lírico, sino con ensayos de la tecnología de telefonía celular 5G con infraestructura de la empresa china Huawei. Juan Manuel San Pedro, empleado de una agencia de turismo, comprueba solo algunos de los beneficios de esta quinta generación porque Argentina aún no la ha adoptado masivamente. Con el 5G me anda más rápido lo que es la búsqueda y también la carga de los videos. Lo que tengo entendido es que es una frecuencia de radio más alta que la 4G. Estados Unidos ha advertido a Argentina y a otros países latinoamericanos que no adopten el 5G de Huawei por considerarlo inseguro. No obstante, Brasil y Chile ya han subastado espectro para esta tecnología, que permite conectar más dispositivos y más rápido, y han aceptado la contratación de la empresa china. Aunque Huawei niega las acusaciones de espionaje y defiende la seguridad y el avance tecnológico de sus redes. El gobierno de Joe Biden planteará la seguridad de las redes de telecomunicaciones como uno de los cinco ejes de la Cumbre de las Américas, que comienza el lunes próximo en Los Ángeles. Gastón Mazari Copes, presidente de la Asociación Civil Gobernanza, comparte la preocupación de Estados Unidos. Cualquier empresa que sea de bandera, que venga de una bandera de la República Popular tiene, en este caso, encabezado por Huawei, son empresas que no tienen dentro de su marco filosófico y su creación esto del resguardo de los datos de los ciudadanos. Por tanto, no, no creo que sea una empresa confiable dentro de lo que está alineado con, justamente, la visión democrática que deberíamos tener en nuestro país. En cambio, Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino, rechaza las acusaciones que pesan sobre Huawei. No hay evidencias presentadas de que Huawei efectivamente es una amenaza para las redes de seguridad y la otra acusación que viene de la mano es que Huawei espiaría para el Partido Comunista Chino. De eso no hay evidencia. Entonces, en el mientras tanto, yo creo que los países de Latinoamérica lo que han hecho es avanzar. Mientras en Latinoamérica Huawei consigue contratos, Canadá se acaba de sumar al club de países que la han prohibido, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Taiwán. De momento, cerca del Teatro Colón, los porteños prueban su tecnología, por ejemplo, para descargar películas más rápido. En la próxima Cumbre de las Américas se hablará sobre los países que no fueron invitados, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también sobre China, potencia de creciente influencia en la región con tecnologías como el 5G. Y sobre esta Cumbre de las Américas sigue hablando Silvia Cabrera. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? Sí, lo dije muy bien. Vamos, seguimos nosotros en Estados Unidos porque desde hoy hasta el viernes se va a celebrar en Los Ángeles esta Cumbre de las Américas con Estados Unidos como país anfitrión y el arranque llega rodeado de turbulencias. Washington ha confirmado que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que no cumplen con los estándares democráticos. Aunque se esperaba una decisión en este sentido, aún no había confirmación oficial de la lista de invitados. Desde La Habana hablan de una decisión inaceptable y antidemocrática. Varios países de la región han demostrado su solidaridad con los países excluidos, entre ellos Chile. Los presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro, han renunciado a participar en señal de protesta y enviarán a sus cancilleres. El presidente de Uruguay ha tenido que suspender su participación tras haber dado positivo por COVID-19. Y hasta la Cumbre de las Américas se dirige a una caravana de miles de migrantes que ha salido del sur de México con rumbo a Estados Unidos defendiendo la libertad de circulación. Personas de Venezuela, Colombia, Cuba, Haití y otros países de Centroamérica o África avanzan unidos en este trayecto de más de 3.000 kilómetros. No somos criminales, somos trabajadores internacionales, rezan algunas de las pancartas transportadas por el grupo. Entre 5 y 15.000 personas, según cálculos de ONG, ya que no hay cifras oficiales, salieron este lunes desde Tapachula. A pesar de la lluvia, quieren hacerse oír en una Cumbre de las Américas en la que la migración ha pasado a ser el tema protagonista desde que se sabe que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera lograr un acuerdo regional sobre el tema. Pero la decisión de Washington de excluir en la Cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua ha derivado en la ausencia de un interlocutor crucial en este asunto, el presidente de México, Manuel López Obrador, que se comprometió a no asistir si no se invitaba a todos los países de la región. El presidente López Obrador decidió, creo, no ir a la Cumbre de las Américas. Nosotros le pedimos, como seres humanos de la Hispanoamérica, que se pongan de acuerdo. Son demasiadas personas migrantes saliendo de lo que han querido convertir a Tapachula en una gran cárcel migratoria. Los participantes en la caravana denuncian que en Tapachula no están pudiendo regularizar su situación y no se les ofrecen las visas humanitarias prometidas por el gobierno, lo que les deja en riesgo de ser expulsados del país a Guatemala, por ejemplo. Por eso, una de las primeras paradas será una nueva oficina del Instituto Nacional de Migración. Siempre y cuando sea el objetivo que queremos lograr, que es que nos den la visa humanitaria, no importa. De nada me sirve quedarme sentada esperando que... Esto es una marcha pacífica y seguimos avanzando. Yo sé que el gobierno y tenemos fe de que nos van a ayudar. La caravana es el resultado de las políticas migratorias de los últimos años y de un momento de récord del flujo de migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura haber detectado 1.700.000 personas indocumentadas en la frontera con México entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021. Y este domingo, México eligió a gobernadores en seis estados en el marco de una alta polarización política. La violencia de género, el narco, las violaciones a los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad están entre los principales problemas que afectan a estas regiones. Los comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas servirán para que el oficialismo afiance su control territorial o para que la oposición construya una alternativa en vista a las elecciones generales del 2024. La jornada electoral transcurrió con relativa calma en México. En los seis estados en los que se celebraron elecciones este domingo, el movimiento Regeneración Nacional Morena logró consolidarse como la principal fuerza política del país al ganar cuatro de las seis gobernaciones en disputa. Hoy, de manera contundente, el pueblo de Hidalgo ha manifestado su voluntad de tener un gobierno honesto y eficiente que conduzca a la transformación. Con la coalición Juntos Hacemos Historia, con Morena a la Cabeza, hemos ganado la elección. Vamos a defender nuestros triunfos en todas las instancias, porque son triunfos del pueblo. En Oaxaca, el candidato del partido Salomón Jara se hizo con más del 60% de los votos. Jara deberá hacer frente a una problemática preocupante. Siete grupos criminales se disputan el territorio en el que la venta de drogas y los homicidios, particularmente los de odio, han sufrido un aumento. Además, es uno de los estados que lidera las cifras de feminicidios. En Aguascalientes y Durango, la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD obtuvo la victoria. La participación no superó el 50% en ninguna de las seis entidades. Muchos creen que la situación en el país no mejorará, gane quien gane. En Oaxaca, el licenciado López Obrador, creo que las cosas no van a cambiar. Siguen siendo las mismas prácticas y todo es ajustado para ellos, para el poder. Y no creo que cambien si gana Morena o gana el PRI. Con estos resultados, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador pasaría a gobernar en una veintena de estados. Algo de lo que podría salir fortalecido de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, ha sido asesinado en su propio despacho por un amigo personal, según la presidencia de la nación. Fuentes oficiales destacaron que Mera murió por los disparos realizados en la oficina del titular de Medio Ambiente por Miguel Cruz, que fue detenido poco después por la Policía Nacional. Se desconocen aún los motivos del crimen, que al parecer no tiene un trasfondo político, sino personal. Un portavoz del presidente dominicano, Luis Abinader, expresó sus condolencias a la familia del ministro, que era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, y ejercía su cargo desde agosto del 2020. Dejamos América Latina por ahora. El primer ministro británico, Boris Johnson, acaba de superar la moción de censura en el seno de su partido tras una votación realizada entre los diputados conservadores en la Cámara Baja Británica. Según el resultado oficial, el primer ministro recibió el apoyo de 211 parlamentarios, mientras 148 votaron en contra. Pese al triunfo técnico, el resultado supone un serio revés para Johnson. Sus seguidores habían comentado que si los votos negativos superaran el centenar, podría paralizarse la actividad del gobierno y comenzar una guerra de guerrillas entre los Tories, que no haría sino posponer por unas semanas o meses la caída del polémico primer ministro. Conectamos ahora con nuestra corresponsal Mercedes Osma Peralta en Londres para que nos explique esta situación. Mercedes Johnson superó la moción de censura. ¿Qué significa realmente esto para el liderazgo de Boris Johnson? Es una victoria, pero es una victoria temporal. Así como veníamos anunciando, se esperaba que superara los 180 votos, pero no se esperó que los superara por tampoco. Es un margen bastante pequeño porque lo único que prueba es la división al interior de su partido cuando 41% de sus propios miembros del Parlamento no confían en él y quieren sacarlo como líder del partido. Por supuesto, muchos nombres ya empezaron a barajarse y esto lo único que hace es le da una noche de descanso, pero definitivamente no por mucho. Boris Johnson va a tener que empezar a trabajar con los miembros de su partido. Es de anotar que en 12 meses no se puede volver a fijar una moción de censura conforme a las reglas actuales. Sin embargo, muchos de los miembros de su partido que votaron en su contra están hablando inmediatamente de una revisión de esas reglas y un cambio de esas reglas para poder destituir a Boris Johnson como presidente del Partido de los Conservadores. Bueno, por lo que dice, Boris Johnson puede seguir respirando por ahora, pero ¿qué escenario se abre tras este resultado? ¿Puede acabar cayendo el gobierno conservador? Podría eventualmente. De hecho, al interior del gobierno conservador, en este instante empiezan a barajarse nombres de potenciales reemplazos. Algunos de esos nombres son el ministro de Hacienda, muy popular durante la pandemia de COVID-19, Rishi Sunak, su actual ministra de Exteriores, también estaba sonando bastante fuerte, así que básicamente se están nombrando potenciales sucesores a alguien que todavía no ha dejado su cargo. Es realmente una victoria, pues una victoria muy temporal para Johnson. Muchísimas gracias, Mercedes Osma, desde Londres. Seguimos con otras notas. El vicecanciller alemán y ministro de Economía, Robert Habeck, partió este lunes a una gira de cuatro días a Oriente Medio con el objetivo de reforzar la cooperación en el ámbito energético y de la protección del clima. Su primer destino fue Tel Aviv, donde conversó con las autoridades israelíes sobre temas relacionados con las fuentes de energías renovables, así como sobre el reciente aumento de la violencia entre israelíes y palestinos. Habeck también exploró la posibilidad de exportar gas de Israel a Europa para reducir la dependencia energética de Rusia. Habeck visitará también los territorios palestinos y Jordania. El vicecanciller alemán y ministro de Economía afirma que las conversaciones han sido constructivas. Vamos a escucharlo. Mantuvimos una reunión muy positiva y muy intensa. Abortamos muchos temas, pero sobre todo el proceso de normalización con los países árabes vecinos que ahora planean construir una infraestructura renovable, como en Jordania, y utilizarla para desalinizar el agua, llevarla a Israel y a Jordania. Me explicaron hasta dónde llegan los planes de esos proyectos y que hay cierto espacio para que las empresas europeas y alemanas participen. Bueno, y hablamos de todo esto con nuestra analista política, Carol Guerrero. Carol, ¿cuáles son los temas que abordará el vicecanciller alemán Robert Habeck en esta visita que realiza a Oriente Medio? Pues Silvia, como ya lo mencionabas tú, los dos temas principales son protección del clima y cooperación energética con los países de esta región. Sin embargo, hay otros puntos en la agenda. Por ejemplo, Habeck quiere poner sobre la mesa el tema de la desescalada de tensiones en Israel y en los territorios palestinos. Recordemos que en las últimas semanas se han venido registrando situaciones que generan inquietud en Occidente. También Alemania lo que quiere dejar claro es la importancia de las relaciones bilaterales, de las relaciones con Israel. Y esto fue algo que ya le manifestó hoy el ministro y vicecanciller Robert Habeck al primer ministro israelí Naftali Bennett en el encuentro que tuvo lugar hoy en Jerusalén, Silvia. ¿Qué nos puedes contar sobre su agenda en territorios palestinos y en Jordania, donde también es esperado esta semana? Efectivamente, mañana martes Habeck es esperado en Ramallah. Recordemos que esta es una ciudad que ya visitó en febrero su compañera de partido y también ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Para el miércoles se espera que vaya a Jordania, además de participar en la conferencia de energía que organizan Alemania y Jordania. Se espera que visite el segundo mayor campo de refugiados que tiene ese país, es el campo de Asrak, donde se cree que hay aproximadamente unos 39.000 refugiados, en su mayoría jóvenes y menores de edad. Y antes de regresar a Berlín el próximo jueves, se espera que Robert Habeck visite la base aérea de Al-Azrak, en la que hay soldados alemanes que participan en la misión internacional contra la milicia Estado Islámico, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero. Y la Unión Europea ha condenado el ataque a una iglesia en Nigeria. Ha ocurrido este domingo, unos hombres armados no identificados mataron a decenas de personas y secuestraron al sacerdote. Esto ocurrió en la ciudad de Owo, en el estado sur-occidental de Hondo, donde este tipo de violencia es poco frecuente. El Papa Francisco dice que está rezando por las víctimas que fueron asesinadas mientras se celebraba la fiesta cristiana de Pentecostés. Una celebración religiosa se convirtió en una masacre. Hay decenas de muertos, entre ellos numerosos niños. El asalto a la iglesia católica de San Francisco Javier ocurrió durante la misa. El obispo del Estado dijo que el ataque parecía minuciosamente planificado. Es increíble que alguien venga a la iglesia con la intención de matar a todo el mundo. Y a los que salieron corriendo les dispararon afuera. A los que estaban en el interior les dispararon adentro. Tiraron dinamita para volar el altar hasta el santuario. Este tipo de profanación solo puede ser hecha por el mal. El ataque se produjo en la ciudad de Owo, en el estado de Ondo. Es una región relativamente pacífica que rara vez es blanco de grupos extremistas. Mientras Nigeria lucha contra una prolongada insurgencia en el norte, muchos se preguntan por qué el sur del país fue esta vez el objetivo. El atentado se produjo una semana después de que el jefe de la iglesia metodista de Nigeria fuera secuestrado en el sureste del país, pero ya fue liberado. Ahora los fieles de la iglesia San Francisco rezan para que su sacerdote también vuelva a casa con vida. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que pueden seguir también nuestras informaciones a través de nuestro portal en internet. Hasta luego. ¡Gracias!